El rector de la Máxima Casa de Estudios, Enrique Aguari Bañez, resalta que el presupuesto del 2013 será superior a los 400 millones de pesos a invertir en obras y tecnología. Ah bueno, empezamos ya las reuniones en estos días con los partidos políticos, que bueno, aprovecho para anunciarlo. Como lo hemos hecho siempre, nos vamos a reunir con los representantes de los distintos partidos políticos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que representan a Puebla. Lo haremos con todos, así que iniciaremos con alguno y terminaremos con quien al final nos toque hacerlo. Vamos a presentarles una propuesta que andará por el orden de los 350 a 400 millones de pesos, entre proyectos específicos. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.